Mateo. Ay, ay. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estabas soñando? Sí. ¿Qué soñabas? Que estabas con un rifle y matabas a una persona delante de mí. ¿A quién? No sé, no le vi la cara. Solamente funciona. Es lógico que estén los tensos con lo que pasó. No, me voy a hacer un té. No tardes. Ay, Dios mío. No, no. No quise asustarla. Es que escuché ruidos y como iba pasando por aquí es mi obligación revisar de que todo esté bien. Sí, pues, todo está bien, gracias. ¿Sí? Sí. Es que... la veo como inquieta. No, no, nada. Tuve una pesadilla y sigo un poquito alterada. ¿Fue por lo del escopetazo? Pues, sí, yo creo. Es que para ustedes es normal, pero para mí, ¿cómo pueden vivir así? No se acostumbra. Confía en mí. Pues, no sé si me interesa acostumbrarme. ¿Por qué? ¿Se va a ir? No sé. Por ahora, no. Por la herencia, ¿no? Solo para ver si le toca algo. Usted está muy equivocado conmigo. Yo no me quedo por el dinero. ¿No? No. Entonces, ¿para qué se queda si es tan feo para usted vivir en el campo? Pues, me quedo por el hombre que amo. ¿O que usted no arriesgaría todo por la mujer que ama? ¡Valeria! La busca el patrón. Mejor váyase. Ya ve cómo se pone cuando le llevan la contraria.